Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy vamos a hablar de un tema de seguridad y no tiene que ver tanto con la seguridad al manejar, sino cómo nos preparamos para manejar. Una reciente encuesta de la aseguradora State Farm reveló que 73% de los conductores hispanos de Estados Unidos llevamos lo que se considera basura, cachivaches, cuestiones que no necesitamos pero que las llevamos allá atrás en el maletero. Lo peor del caso es que 8 de cada 10 conductores encuestados dijo que se sentía satisfecho que estaba bien el estado en que estaba su maletero y apenas 1 de cada 10 llevaba lo que se recomienda como equipo esencial a la hora de una emergencia y lo que sucede es que cuando pasa esa emergencia, esos segundos, esos minutos que pueden pasar entre localizar las cosas que necesitamos para una emergencia pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. La encuesta reveló que muchos de los conductores hispanos llevan cosas tan insólitas como batidoras, machetes, sierras eléctricas, en algunos casos animales disecados, las cosas que están ahí simplemente guardadas en el maletero casi en el olvido. Tras los resultados de esta encuesta, State Farm recomienda llevar un equipo esencial de herramientas, los cables para recargar la batería en caso de que eso suceda, agua para alguna emergencia, una manta ya sea para cubrirse o para poder acercarse el auto por la parte de abajo y realizar algún desperfecto, también un extinguidor en caso de ser posible, un medidor de aire para la presión de las llantas, una linterna y ojalá asegúrense de que funcione porque una linterna sin baterías en realidad no sirve para mucho. También se recomienda llevar, aunque sea un pequeño botiquín con lo más esencial de primeros auxilios y hoy en día como es parte de toda la vida moderna, uno de los cargadores esenciales para el puerto de USB para poder conectar el teléfono y recargarlo en caso de que nos quedemos varados en la carretera y poder así ser auxiliados. Esas son las recomendaciones para tener un viaje seguro porque nunca se sabe cuándo se va a tener una emergencia en la carretera. Como siempre, cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y nos vemos en la próxima. Chao.